¿Cuándo pensabas que era? ¿Mañana? No manches. La mañana llegan, pero la noche. Ah, sí, bien. ¿A ver qué le traen ahora, a ver? ¿Qué? ¿Qué? ¡Mañana! ¡Mañana! ¡No, no, 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 no! ¿Aquí me escuché llamada? Oye, son las dos de mis abuelos. ¿Aquí es el papá? ¿Eh? ¿Pero casi un niño está? ¿Ya saben dónde está? ¿Ya saben dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí tú. ¿Sí? ¡Muy bien! ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Sí? ¿Y tú mamás, tú mamás? ¿Y tú mamás? ¿No te vas a tomar vas? ¿Ya te vas a tomar vas? ¿Gracias? ¡No tenemos la portillería! Después de la portillería, lo tocó con portillería. después de la coquillería después de la coquillería después de la coquillería le envía comida después de la comida ¿y tú? ¿y tú no trabajas? ¿y tú te haces placer? es el ingeniero de lo que me haces todo el día me está en el lado ¿y tú te haces placer? ¿y tú te haces placer? ¿no? ¿y tú te haces placer? ¿y tú te haces placer? ¿estás placer? ¿estás placer? A ella le toca lavar, mi abuela lava el patio y lava el baño, a una le toca lavar el tránsito y a la otra lavar el tránsito Esta como que la tienes bien ajustada ¿no? ¿Qué va? ¿Es el que se? Es el que se corta hasta con, con muy pulido ¿no? Es el que se corta hasta con, con muy pulido ¿no? ¿Hoy es tu cumpleaños? Seguro, no se sabe ¿no? Si me conociera a mi mamá, no lo sé Bueno, pero si hoy es tu cumpleaños pues ya tu puta te lo estamos regalando Es gratis ¿no? Es el cumpleaños ¿Por qué? Pero no creo que hoy es tu cumpleaños Adivina mi mamá de escuchar más ¿Tienes la mano? Adiós 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 Con la hija de la Maylen Con la hija de la Maylen Pero quedó chido Alice ¿Qué le parece? ¡Los amigos! Ah, son mísimos Ya casi no sale No, casi ya no nos daba ¿Por qué? ¿Por qué casi no sale? Yo le hago a las casas Pues ocupado Voy a estar trabajando Voy a agotar el fútbol ¿Te gusta tu bol? ¿Eh? ¿Te gusta tu bol? ¿Sí? Pero tengo que pagar el mal distraje Sí, pero sale el mal distraje ¿Eh? ¿Cuándo te va en el distraje? ¿Eh? ¿Cuándo te va en el distraje? No sé ¿En qué sabe? ¿Eh? ¿Cuándo te va en el distraje? ¿En la esperanza? ¿En la esperanza? ¿20 pesos no? ¿30? ¿Dice tu nivel? O sea, la 2010, la 2012 ¿Ya viste? ¿Y qué pago en el distraje? ¿Eh? ¿Qué pago en el distraje? Pero para eso necesito ¿Cómo se llama el distraje? ¿Cuándo se llama el distraje? ¿Cuándo está de nacimiento? porque ahorita no están cancelados los campos perdón, no están abiertos o sea no hay campos, o sea no están abiertos los campos eso es mentiradoso papá mamá yo me presento hasta se me olvidó que cañando vas a grabar lo cual es que te iba a todo es para TikTok para que tengas más chiquillas ¿no? ¿ok? cuando te hagas un chico de chiquillas me vas a ir a agradecer ¿no? bien, ya, a ver ahí no te puedo decir ni nada es que me gustaría ser de grande ¿cómo te llamas? no sé cómo te llamas, mamá ¿guieres? pero el Juanito me dice el Sarigüeyo no, mi nombre, 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 pero en mi casa me dicen el Sarigüeyo ¿Sarigüeyo? ah, pues mejor así no, el Sarigüeyo a ver que lo hacía ahí ya, Felipe un saludo a las chiquillas un saludo a las chiquillas les manda un saludo al Sarigüeyo a todas las chiquillas sí, el Sarigüeyo jajaja many Uhr sí, el Sarigüeyo las chiquillas muy bien ... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.